Gracias a todos por estar aquí. Hoy me da mucho gusto presentarles a Raúl Maldonado, que no lo conozca, que llegó en marzo a trabajar en el grupo de evolución estelar, o postdoc de GAPA. Les voy a contar un poquito a Raúl. Raúl es de Puebla y estudió la enciencia de turismo en física en la Universidad Autónoma de Puebla. Erróneamente hizo una tesis de este estudio de galaxias con microactivo. Hizo su gestión en el INAHUE, hizo una búsqueda de discos de fórmula de las estrellas polis inferentes. Y su doctorado lo hizo en conjunto entre el INAHUE y la Universidad Autónoma de Madrid, en donde hizo estudios de la dinámica para entender el origen de la contaminación de metales y atmósferas de ganas blancas, un tema que estábamos de morda ahora. Él le gusta entender la evolución dinámica de sistemas planetarios a través de etapas finales de la evolución estelar, y hoy nos va a contar parte de su tesis y proyectos que está haciendo ahora aquí en el instituto, así que le damos con la integridad. La invitación a dar el coloquio. Y bueno, el día de hoy les hablaré un poco acerca del trabajo prácticamente que hice durante el doctorado y un primer año de reposo. Entonces, es prácticamente entender cómo la dinámica de sistemas planetarios, pues va a producir un fenómeno al que se le llama contaminación atmosférica en enanas blancas. Ahora vamos a ver lo que se le llama así. Y bueno, aquí prácticamente muestro los nombres de mis colaboradores con los que he estado trabajando últimamente. Entonces... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero no... Dale, clic en la pantalla. Sí, ok. Entonces, empezamos diciendo un poco acerca de la evolución estelar de estrellas de baja masa. Como todos recordamos, prácticamente una estrella que tiene masas menores iguales a ocho masas solares, pues va a pasar por diferentes etapas evolutivas en donde va a perder gran creación de su masa inicial y terminará como una enana blanca. Ahora, las enanas blancas pueden clasificarse de acuerdo a sus espectros y, por ejemplo, tenemos enanas blancas que son... que tienen líneas de hidrógeno en su espectro dominante y son las llamadas enanas blancas de A, mientras que las de B son aquellas que tienen líneas de... como se muestra aquí en el espectro. Ahora, ya se ha observado que entre el veinticinco y cincuenta por ciento de enanas blancas presentan elementos más pesados de hidrógeno y enéreo y principalmente se encontraron aquellas que tenían absorción de calcio-2 alrededor de cuatro... de cuatro mil años. Entonces, empezó la búsqueda de ver si este fenómeno se reproducía en más enanas blancas y empezó a hacer... este... a descubrirse cada vez más, que era más común. Ahora, ¿es realmente esperado ver estos metales en las atmósferas? Bueno, pues nosotros sabemos que la enana blanca es un cuerpo compacto, tiene una granidad superficial que es por varios órdenes de magnitud mayor a la granidad superficial del sol. Entonces, esperaríamos que todos los elementos pesados, pues, se envíen hacia el centro. Entonces, queríamos saber si... qué tanto tiempo tarda ese... ese hundimiento. Entonces, se han hecho estimaciones teóricas en donde prácticamente, si se compara el tiempo de enfriamiento de verana blanca respecto al tiempo de asentimiento gravitacional para diferentes elementos metálicos, pues, estamos viendo que, por ejemplo, para una enana blanca que le ha tomado 500 millones de años el enfriarse, pues, las escalas de tiempo del asentamiento gravitacional de los metales es mucho más rápido. O sea, que quiere decir que si estamos observando material ahora mismo, es porque lo está trayendo del exterior, no es material primordial de la estrella. Así que, no deberíamos tener estos metales aquí, ¿sabe? Entonces, por eso se llama que están contaminando el espectro. Ahora, hay evidencias observacionales que respaldan este... que este material viene del exterior. ¿Qué evidencias tenemos? Pues, primero que nada, tenemos que hay nenas blancas que ya muestran excesos en el infrarrojo cercano. Inclusive, con el telescopio Spitzer, ya se les ha detectado la emisión de silicatos a algunas de ellas. También, a través de espectroscopía de alta resolución, se ha encontrado que algunas de ellas incluso presentan líneas de emisión del triplete del calcio y que además tienen propiedades de doble pico, que infieren rotación que midían. Entonces, este gas, pues, viene de un disco. Entonces, por ejemplo, la enana blanca 1228, que ha sido la primera enana blanca reportada con estas componentes de gas en 2006, pues, ha sido monitoreada por varios años y se ha hecho posible hacer una tomografía Doppler, como se muestra en la parte de la figura de Manse y colaboradores de 2016, en donde prácticamente se observan que el disco de gas no es homogéneo y además se encuentra localizado entre 1 y 1.6 radios solares, lo cual va en concordancia con el radio de Roche de la anana blanca. Entonces, quiere decir que posiblemente este disco ha sido creado por un cuerpo que ha sido destrozado por las fuerzas de marea. Otras evidencias muestran, por ejemplo, que cuando se analizan en líneas blancas que tienen composiciones de metales bien definidas, de hierro, silicio, magnesio, oxígeno y otros, pues, estas composiciones totales asemejan más a una composición de un tipo hierro, o sea, un cuerpo rocoso y no de un cuerpo cogetario porque no se tiene gran abundancia de carbón. Además, si se hace un estudio más detallado de las composiciones químicas, en específico la fracción de hierro respecto al silicio o magnesio, se puede empezar a notar que los cuerpos siguen un proceso de diferenciación en el cual, por ejemplo, en esta gráfica se ve que los cuerpos que son ricos en hierro son parecidos a la composición del núcleo de la tierra, mientras que los que tienen menos hierro son parecidos en composición a las cortezas, por ejemplo, la corteza de la tierra o del manto oceánico. Entonces, pues, esto es indicativo de que los asteroides que están siendo comidos por las enganas blancas con metales deben de haber sido producidos por colisiones que inclusive podríamos decir que son de escala planetaria, ¿no? Porque pues estamos teniendo diferentes composiciones de estas yocas. Y bueno, finalmente, en 2015, se reportó el primer tránsito de un cuerpo en desintegración alrededor de una engana blanca. Aquí se puede observar el tránsito que tiene una forma asimétrica, lo cual da indicios que no es un cuerpo sólido, sino es un cuerpo en desintegración o es una nube que está ocultando el brillo de la estrella. Entonces, por eso se han hecho imágenes artísticas de lo que puede estar sucediendo en este sistema. Además, el periodo del tránsito es alrededor de cuatro a cinco horas. Y bueno, ya que tenemos estas evidencias, la siguiente pregunta es, ¿esperamos tener material tan cercano a la estrella? Bueno, pues veamos qué dicen trabajos que han estudiado la evolución de un planeta alrededor de las etapas finales de la estrella, en específico la etapa AGB. ¿Qué hice? Ahí está. Voy a encublar esto. Perdón. Entonces, Mustil y Villabel estudiaron la estabilidad de un planeta a través de la fase AGB con pulsos térmicos y además incluyeron las fuerzas de marea que la estrella puede dar hacia el planeta. Probaron masas de tipo Júpiter y masas tipo Tierra. Y entonces, lo que encuentran es que, a pesar de que la órbita del planeta inicialmente está afuera del radio de la estrella, las fuerzas de marea van a jalar al planeta y va a terminar siendo comido por la estrella. Entonces, aquí en rojo se ven todas las órbitas que caen debido a las fuerzas de marea, mientras que las que son oscuras son las que sobreviven. Entonces, hicieron este trabajo para diferentes masas de estrellas y diferentes masas de planetas, poniendo algunas con o sin excentricidad. Y bueno, pues se encuentra que entre uno y cinco unidades astronómicas es una zona de riesgo para los planetas. O sea que no deberíamos tener material a distancias menores a esto. Entonces, si vamos viendo material a pocos radios solares, es que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando el material allí? Bien, entonces, hay un paradigma que trata de explicar lo que sucede. Primero, pues tenemos un sistema planetario con su estrella, sus planetas en secuencia principal, como nuestro sistema solar. Este sistema evoluciona, se convierte en enana blanca la estrella. Como hemos visto, no se esperaría tener material tan cerca de la estrella, pero puede haber planetas que hayan sobrevivido. Entonces, si estos planetas son inestables, tienen inestabilidades dinámicas, pues estas pueden ser las responsables de lanzar los cuerpos como asteroides o los mismos planetas hacia la enana blanca. Y por eso estamos observando la fenomenología. Ya varios estudios anteriores han abordado este problema. Entonces, han involucrado sistemas planetarios con evolución estelar, inclusive han evolucionado planetas evolucionando con cinturones de asteroides. Y bueno, prácticamente han utilizado modelos muy restringidos, es decir, planetas con masas iguales, órbitas coplonares o con excentricidades muy pequeñas. Y entonces, los planetas están espaciados con distancias muy puntuales. Y bueno, pues prácticamente lo que ellos han dado como resultado es que sí se puede explicar la prevalencia de nanas blancas observadas con metales si se tuviera una fracción importante de planetas que son lanzados hacia la estrella. Sin embargo, estos estudios dicen que no, que solo se podría explicar hasta el 10% posible. No entendí de dónde salen los asteroides, si eran asteroides que ya estaban desde que la estrella estaba así como nosotros, en secuencia principal con los planetas, o si son asteroides que se formaban después por todo lo que pasó con la estrella. Pueden ser de los dos tipos. Asteroides que son primordiales del sistema en secuencia principal, o que se hayan formado después, porque si hubo inestabilidades dinámicas, a lo mejor hubo un choque entre planetas, pues ahí se generó una nueva formación. Y bueno, las simulaciones que incluyen discos de planetas primordiales nos dicen que los planetas de baja masa, o sea, tipo terrestres, y que tengan órbitas excéntricas, son los planetas que mandan asteroides más eficientes hacia la gran blanca. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este trabajo? ¿O qué es lo que queremos responder? Bueno, pues queremos ver si además de las pérdidas de planetas, incluimos otro tipo de inestabilidades como cruces de órbitas, o dispersión orbital que más adelante definiré, pues se puede explicar la contaminación observada en la fase de nanablanca. Y además, queremos entender cuál es el papel que juega el número de planetas en el sistema. Entonces, estos son principalmente los objetivos de este trabajo. Y bueno, pues primero necesitamos construir el espacio de parámetros físico y orbital, que es infinito. Entonces, podríamos adoptar las aproximaciones de los trabajos previos, o basarnos un poco más en la realidad, dar un paso más allá. Y en este caso, decidimos basar la arquitectura de nuestros sistemas en los sistemas planetarios observados con más de dos planetas. Y bueno, pues aquí les muestro unas pequeñas animaciones que obtuve del Exoplanet App. Es un amplio que está muy padre porque tiene todo el católogo de exoplanetas y puedes mirar los sistemas, ahora sí, con su dinámica prácticamente. O sea, claro, no es tan real, pero por lo menos te va diciendo qué propiedades tiene. Entonces, básicamente, pues he tomado de la literatura sistemas con dos, tres, cuatro, cinco y seis planetas. Como este trabajo fue desarrollado en 2020, pues prácticamente la actualización del catálogo pues fue hasta septiembre de 2020. Y bueno, pues con esto podemos decir que ya tenemos nuestro espacio de parámetros a explorar. Ahora, ¿qué masa o qué estrella vamos a evolucionar? Bueno, pues estos exoplanetas están orbitando en estrellas que tienen su máximo en masa alrededor de una masa solar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Una estrella de una masa solar o hasta dos masas solares tiene escalas de tiempo de giga años en secuencia principal. Si nosotros ponemos a simular el sistema desde aquí hasta la fase de luna blanca y más, sería computacionalmente hablando muy pesado. Y pues no terminaríamos en tiempo y forma, ¿no? Entonces, por eso decidimos, ¿ok? Necesitamos otro modelo, ¿va? ¿Qué otra cosa podemos decir que nos puede permitir un mejor modelo? Bueno, pues las enanas blancas contaminadas con metales tienen una masa promedio de 0.7 masas solares. Si nosotros miramos relaciones de masa inicial-final, podemos ver que una enana blanca de 0.7 masas solares, pues tiene en secuencia principal, en promedio, tres masas solares. Y bueno, pues dijimos, ¿ok? Una estrella de tres masas solares solo va a pasar cerca de 500 millones de años en secuencia principal. Entonces, podremos evolucionar hasta 9.5 años, giga años, la fase de luna blanca. Entonces dijimos, ¿ok? Esta va a ser la estrella que vamos a simular. Y bueno, hemos simulado el modelo estelar con el código de single-stellar evolution, en donde prácticamente te da la masa y el radio de la estrella central en todas las etapas. Ahora, necesitamos también completar el espacio de parámetros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, todos los exoplanetas que han sido detectados por tránsito no van a tener una masa de vida. Así que, para ese caso, pues hemos utilizado un modelo que se llama Forecaster propuesto por Cheney Kipping en 2017, en donde prácticamente ellos han hecho un análisis estadístico y ajustado diferentes leyes de potencia para los planetas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a utilizar esta para completar el espacio de parámetros. También necesitamos completar la excentricidad de los planetas, porque no todos son medidos con excentricidad, excepto que tengan mediciones de velocidad radial. Entonces, para eso, igual, buscando en la literatura, ya hay estudios estadísticos donde dicen que los exoplanetas, el tránsito principalmente, pues son aquellos que siguen una distribución rable tanto en su excentricidad como su inclinación. Con estos parámetros, sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a completar también el espacio siguiendo esta distribución. Entonces, por eso aquí muestro dos ejemplos de estas distribuciones rable, con una selección de mil números al alto, que es solo para que vean que sí tiene un pico en torno a 0.02 o 1.4 grados de inclinación, pero que no es cinétrica, ¿no? Y bueno, finalmente, también necesitamos los ángulos orbitales, que son aquellos que nos van a decir en dónde está el planeta durante su órbita. Estos ángulos orbitales casi no se reportan en la literatura, porque igual son difíciles de encontrar. Sin embargo, pues simplemente suponemos que pueden ser seleccionados aleatoriamente entre 0 y 360 grados. Y bueno, ahora sí, hay que escalar nuestro sistema. ¿Por qué? Pues ya vimos que si las estrellas en donde están orbitando son de menor masa y vamos a ocupar una estrella de tres masas solares, pues necesitamos escalarlas. Así que, pues, escalamos la masa, pues simplemente multiplicando cada masa de planetas por un factor definido de esta forma, y las órbitas de los planetas son colocadas así. El planeta más cercano a la estrella a diez unidades astronómicas y el segundo estrell. Y los planetas subsecuentes definidos por el cociente de semiejes mayores de los planetas originales. ¿Por qué elegir estas, esta, estos valores? Bueno, diez unidades astronómicas nos asegura que los planetas van a sobrevivir la fase de AGB, ¿no? Como ya vimos en los trabajos anteriores. Además, las fuerzas de marea a estas, a estas distancias son despreciables. Y como el código que se utiliza en este trabajo no maneja fuerzas de marea, pues por eso podríamos estar tranquilos que no van a afectar la dinámica. Y ahora, ¿por qué se tiene que mantener el cociente de semiejes? Porque el criterio de estabilidad del sistema planetario, que es llamado el criterio de estabilidad de Higgs, se conserva al tener el mismo cociente de semiejes mayores. Y bueno, ¿qué es este criterio de estabilidad? Bueno, podemos definir dos tipos de sistemas inestables. Los Higgs inestables y los Lagrange inestables. Los Higgs inestables son aquellos en donde prácticamente las configuraciones orbitales van a dar lugar a un choque entre planetas o un cruce de órbitas. Mientras los Lagrange inestables van a dar colisiones del planeta con la estrella o va a salir eyectado al planeta. El criterio de estabilidad solo está resuelto analíticamente para dos tipos. Tres o más, no se pueden. Necesitamos a fuerza simulaciones. Y el criterio de estabilidad de Lagrange tampoco tiene solución analítica. Entonces, por eso es necesario hacer simulaciones para encontrar la estabilidad dinámica de sistemas planetarios. Y bueno, pues aquí les muestro dos ejemplos que he corrido de un sistema de dos planetas con un nuevo código que he empezado a explorar que se llama RIMBOW, para que vean, sea un poco más visual. ¿A qué me refiero? Con un sistema HIL-STAMP. Entonces, prácticamente aquí el código lo que está haciendo es resolver la dinámica del sistema planetario. Y pues, lo que me gusta de este nuevo código es que es muy visual y puedes cambiar la orientación del ángulo de visión. ¿Qué podemos ver en un sistema HIL-STAMP? Pues simplemente, conforme avanza el tiempo, los planetas están orbitando sin problema. No pasa nada. Y así se pueden quedar durante el resto de la simulación o en este caso, el resto de vida de la estrella. Ahora, ¿qué pasa en un sistema HIL-STAMP? Como pueden ver, he seleccionado parámetros en los cuales ya es un sistema inestable. Entonces, podemos empezar a ver que los planetas empiezan a tener una interacción gravitacional significativa entre ellos. Y eso va a empezar a producir cruces de órbitas, como se observan aquí, empieza a cruzar. En algún momento, si esta simulación se sigue en el tiempo, puede dar lugar a un choque climatáneo. Entonces, así es como se ve un sistema HIL-STAMP o dinámicamente estable y un sistema HIL-STAMP. Una pregunta. Entonces, en la Grange no se cumple el cociente de semientes mayores que mencionaste, por eso ocurre así. No, en la Grange simplemente este se da cuando las órbitas de estos planetas pueden aumentar su excentricidad de tal forma que el planeta se acerque demasiado a la estrella y lo lleva a colisión con la estrella o puede ser que sea inyectado, porque ya creció tanto su excentricidad que ahora está muy lejos de la estrella y puede escapar de su potencial de la estrella. Entonces, un sistema puede ser HIL-STAMP pero puede ser la Grange-STAMP o sea, el criterio de la estabilidad de HIL solo te asegura que no van a chocar entre sí, pero nada te asegura que algo va a pasar aquí que va a hacer que de repente el planeta se encuentre. Además, estos son sistemas caóticos. ¿Vale? No están sobre el mismo plan. Sí, en principio tienen una inclinación muy pequeña, precisamente porque si los ponemos a inclinación de cero, pues vamos a tener una sobreestimación de condiciones, ¿no? Porque todos están con planares y pues es más fácil que choquen entre sí, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ponerlos a diferentes inclinaciones. Perdón, entonces nada más para que quede clave, entonces que sea HIL-STAMP no garantiza que sea la Grange-STAMP. Exacto, sí. ¿Y el sistema solar, cómo es? El sistema solar hasta hoy es HIL-STAMP. Y ahí dice que bueno, no nos atendimos aseguramos para recolucionar la enana y ya es lo que es lo que es. ¿Ya? En esta dice que un hilo inestable puede llevar a colisiones de planetas. Sí. Aquí en la que se muestra no veo cómo podría colisionar. ¿Cómo pasaría? Bueno, pues si te das cuenta de las robitas que están bailando, ¿no? Entonces, en algún momento puede coincidir en el tiempo en el espacio de los dos planetas y ahí chocan, ¿no? Ahora, los videos es uno estable. Sí, este es estable y este es bien estable. Sí, Y bueno, aquí, más adelante mostraré cómo es un sistema Lagrange estable. Oye, bien estable. Sí. A ver, el sistema es inestable previo al paseo. Puede suceder, sí, por sus parámetros. ¿Y qué lo hace inestable? Si no, o sea, el sistema tiene unos parámetros orbitales en sus planetas. Estos parámetros van a decirte si es estable o inestable. Si los parámetros dan una solución inestable, pero el sistema es estable, quiere decir que hay otra cosa que está haciendo que el sistema es esto. Y esa otra cosa se le llama resonancia, el mismo motion resonance. Las mismas motion resonance que más adelante lo explicaré van a ser precisamente que un sistema o se vuelva inestable, o sea, aunque tenga parámetros estables, se vuelva inestable o viceversa. Muy bien. Entonces. Oye, y qué haces. Ay. Bueno, entonces, en ese trabajo, pues, para tener una estadística robusta, y como les digo que son sistemas caóticos, decidimos hacer 10 clones por configuración del sistema, dando un total de 5.830 simulaciones. Y el tiempo de integración total desde secuencia principal hasta la nana blanca va a ser de 10 gigaños. Recordando que el modelo estelar de tres masas solares va a pasar .5 millones de años en secuencia principal, entonces tendremos 9.5 gigaños en nana blanca. Y el código que vamos, que utilizamos para hacer ese trabajo es Mercury, que ha sido modificado por veras y colaboradores, en donde le han incluido recetas precisamente para tomar en cuenta la pérdida de masa de la estrella. Y bueno, estas simulaciones fueron hechas en dos laboratorios de supercómodo, uno en la Universidad Autónoma de Madre y el otro en el LNS de la 4. Y bueno, aquí está finalmente el espacio de parámetros que exploramos en este trabajo, donde en este histograma vemos en la izquierda la masa planetaria, la excentricidad y la distancia de separación orbital de los planetas o de los pares adyacentes de planetas medidos por una unidad que se llama radio mutuo de Hill, definido por esta ecuación. En comparación con los parámetros explorados por trabajos previos, en este caso que muestran este gráfico son trabajos que solo han simulado más de cuatro planetas, pues estamos viendo que efectivamente estamos aumentando el espacio de parámetros explorados previamente. Oh, sorry. The eccentricity there, what units do you have those degrees? No, eccentricity los hangar. No, sorry, sorry. Muy bien. Entonces, ¿qué resultado obtenemos? Bueno, en este gráfico les muestro la evolución del semieje mayor contra el tiempo de un sistema estable, o gilestable, el sistema escalado que es el 185, cada planeta está mostrado con diferente color, el color más claro nos da el pericentro o el apocentro de los planetas, que es la distancia más cerca de la estrella, más alejada, y entonces el ancho del pericentro y apocentro nos puede dar un indicativo del tamaño de la excentricidad. Si es una excentricidad grande, pues va a ser una brecha grande, pero si es una excentricidad pequeña, entonces va a estar muy pegada a la línea principal. Entonces, estos dos planetas evolucionan dinámicamente estables en secuencia principal y para el modelo de tres masas solares se crea la enana blanca, entonces, lógicamente tenemos una expansión de las órbitas porque la estrella perdió masa, ¿no? Para la estrella de tres masas solares perdió casi más del 70% de su masa, entonces, quiere decir que el salto es abrupto, pasamos de 10 a 40 lógicamente unidades astronómicas. Y entonces, en un sistema estable lo único que vamos a ver es la expansión de las órbitas debido a pérdidas. Pero, ¿ahora qué pasa en un sistema inestable? Bueno, pues aquí pueden ver que ya las órbitas son más tanópticas. Podemos ver que en secuencia principal el sistema es estable, es un sistema de cinco planetas, pero una vez que se vuelve una blanca empieza el caos dinámicamente hablando y podemos notar diferentes inestabilidades. Primeramente, notamos dispersión orbital que hemos definido para ese trabajo como el cambio del semieje mayor respecto al semieje que debería tener una vez que inicia la fase de nena blanca. Si este semieje mayor cambia más del 5%, podemos decir entonces que ha tenido una dispersión orbital. También tenemos cruces de órbitas, aquí lógicamente están mucho más visibles puesto que los planetas empiezan a ir hacia adentro o hacia afuera del sistema. Tenemos eyecciones planetarias aquí. Este sistema podemos decir que se volvió la gran inestable porque ya perdió planetas, fueron inyectados. Y si se dan cuenta los pericentros de algunos de ellos están alcanzando distancias muy, muy pequeñas respecto a la nena blanca. Entonces, inclusive, están cruzando el radio de Roche de la nena blanca. Eso quiere decir que las inestabilidades dinámicas han excitado la excentricidad de estos planetas a tal grado que por eso aunque están orbitando a más de 100 unidades astronómicas, su pericentro está casi, casi tocando la estrella. Entiendo que en general tú tienes una distribución aleatoria de parámetros físicos. Entonces, ¿qué tan probable es que ocurra un escenario como este en la distinción que tú tienes? Ah, ahorita vamos a mostrar la fracción que se ha obtenido. ¿Cómo es la masa de los planetas? ¿Todos iguales? No, la masa de los planetas está dada por las masas observadas. Entonces, por ejemplo, este sistema que es en 84 es un sistema de tránsito. Entonces, son planetas tipo Tierra, no iguales entre sí, pero pues escaladas por el factor que les comete por las tres y las diferencias en los colores. O sea, que hay el verde oscuro. Sí, el oscuro es el semieje mayor y el verde claro o los colores más claros es el pericentro o el acocentro. Entonces, por eso les decía que el hecho de que veamos estas líneas nos indica que este planeta, por ejemplo, el planeta 2, tiene excentricidades de más de punto 9, precisamente porque tiene un pericentro que está pues prácticamente muy cerca de este. Y bueno, quiero hacer dos notas principales. La primera nota es que efectivamente hemos encontrado simulaciones inestables en secuencia principal, pero ya dijimos que estas inestabilidades vienen dadas por las mismas resonancias. Entonces, para explicar qué es una resonancia, simplemente, por ejemplo, se dice que dos planetas están en una resonancia 2-1, si por cada órbita que ocupa el más externo, el otro ya hizo dos órbitas, ¿no? Entonces, siempre se van a encontrar en el mismo punto, ¿no? Cada dos periodos del planeta interno. ¿Esto qué puede ocasionar? Pues que en cada encuentro, dependiendo de las propilandres de los planetas, pues se puede aumentar o restar energía a su compañero, ¿no? Entonces, por eso, puede ser que lo vuelva inestable, ¿no? Entonces, como el objetivo de ese trabajo no es encontrar las configuraciones estables de los sistemas exoplanetarios, pues dijimos, bueno, ahorita no vamos a enfocarnos a esto, simplemente no los vamos a tocar para la estadística, ¿no? Porque necesitamos refinar mucho más y eso toma más tiempo. Y ahora, los planetas que son inyectados por la pérdida de masa no adiabática también no son tomados en cuenta. Y bueno, ¿qué es esto del régimen de pérdida de masa no adiabática? Bueno, si nosotros tenemos un planeta cuya órbita tiene escalas de tiempo mucho menores a las escalas de tiempo de la pérdida de masa, se dice que ese sistema o ese planeta está en el régimen adiabático. pero si el planeta ya tiene órbitas o su escala de tiempo es comparable a la pérdida de masa, entonces, ahí decimos que el sistema ya está en el régimen y no adiabático. Entonces, la evolución de un sistema adiabático en términos de órbitas, podríamos decir que el planeta simplemente va a extender su órbita, ¿no? Como se observa en esta figura del lado izquierdo y del lado derecho es el ángulo órbita que se llama anomalía verdadera, que prácticamente es el ángulo que se mide respecto del pericentro a cualquier parte de su órbita. Entonces, va de 0 a 360. Aquí simplemente los autores pues lo cortaron entre 90 y 270. Pero en principio es eso, ¿no? Prácticamente el planeta simplemente va a estar aumentando su órbita por la pérdida de masa. Pero, si está en el régimen no adiabático, entonces el planeta inclusive, pues prácticamente antes de que la estrella termine de perder toda su masa, su órbita prácticamente se vuelve abierta, ¿no? Excentricidad mayor a 1. Entonces, el planeta fue inyectado por la pérdida de masa. No fue inyectado por las inestabilidades entre planetas. Entonces, por eso también no nos tomamos en cuenta nuestra estadística porque es otro fenómeno, ¿no? Así que, estas dos, estas dos notas son las que quiero presentar. Y finalmente, aquí está el resultado más importante de este trabajo, en donde estoy mostrando la fracción de sistemas inestables en la fase de nada blanca respecto al número de planetas y con diferentes tipos de inestabilidades. inyecciones, colisiones planeta-planeta, colisiones planeta-estrella, cruce de órbitas sin que se pierdan planetas, porque eso sí puede suceder que durante toda la simulación los planetas simplemente cruzaron sus órbitas, pero jamás ninguno fue este, llegado o colisionó entre ellos. Y, pues, hacer la suma de todos ellos, pues, es la contribución total, que es el medio. Entonces, primero que nada podemos mirar que en nuestras simulaciones las inestabilidades más prominentes fueron inyecciones. ¿Ok? Me pueden decir, ok, pero si se está yendo, ¿por qué puede contribuir? Pero ya vimos que previo a la inyección hubo otros inestabilidades que pueden contribuir a la contaminación de nada blanca, ¿no? Entonces, por eso sí los tomamos en cuenta. Entonces, podemos notar que las colisiones planeta-estrella o planeta-planeta pues son raras a pesar de que incrementa el número de planetas, pero la contribución total de sistemas inestables aumenta conforme al número de clínicas. Y, además, la fracción de sistemas inestables en cuatro, cinco y seis planetas pues reproduciría en principio la fracción observada de unas majestades entre el 25 y 50% que tienen metales en sus abuelos. O sea, si un sistema como el nuestro sería casi 100% seguro que va a ser inestable. Exacto, en principio sí porque prácticamente terminaría con cinco planetas o seis en sistemas olares y entonces pues por esto es más probable que se vuelva inestable. Finalmente, pues, para corroborar que efectivamente esto realmente depende del número de planetas y no es un sesgo observacional puesto que estamos tomando como base los sistemas más observados entonces decidimos hacer un nuevo set de simulaciones pero ahora con sistemas más controlados es decir planetas con masas iguales separados con distancias similares excentricidades y inclinaciones tomadas de la misma distribución reina exacto entonces aquí podemos notar en esta gráfica todos los puntos verdes en la parte superior que son las masas planetarias que hemos probado una diez cien y mil masas tierra también las distancias de separación de pares de planetas que van entre dos y treinta unidades de radios mutuos de Higgs que está definido por esta ecuación y las excentricidades que son muy parecidas como a las de los sistemas observados y bueno solo para comparar con respecto a otros trabajos que han también simulado sistemas con estas mismas características pues tratamos de abarcar lo mayor que es parámetros posible para tener una comparación directa con estos trabajos aquí hago otra nota dado que los planetas ya están igualmente espaciados entonces para un sistema con planetas de mil veces la masa de la tierra la distancia de separación va a ser tan grande que ya el planeta más externo puede estar justo en el límite en donde nosotros hemos decidido decir ok este planeta ya se está entonces si lo ponemos asimilar inmediatamente se va entonces no nos interesa tampoco eso porque pues ya se volvió simplemente por la elección de parámetros ¿no? entonces por eso decimos ok pues vamos a seleccionar para estos casos específicos estas distancias límites no hasta 30 sino hasta 17 19 21 precisamente para evitar estos casos y bueno pues nuevamente tenemos lo mismo que anteriormente evolucionaron la estrella de tres masas solares el código de integración Mercury 10 giga años de evolución y ahora son 5.310 sistemas planetarios y aquí está nuevamente el resultado obtenido esta vez hemos decidido hacer límites de separación respecto a la distancia de separación de planetas de pares de planetas adhescentes para ver cómo se comportaba la fracción de sistemas inestables tomamos un límite de 14 milímetros de gil prácticamente es la máxima distancia a la que todos los planetas los 6 planetas de un sistema con planetas de 100 masas de la Tierra están dentro de 200 aus 200 aus es en principio un valor típico o esperado de un disco protoplanetario entonces si suponemos que todos los planetas se crean en el disco protoplanetario por eso decidimos tomar este primer corte el segundo corte el de 17 pues prácticamente es el máximo que se pudo simular para un sistema de mil masas de la Tierra y el 30 pues es para el resto el de 1 17 entonces lógicamente aquí podemos notar que efectivamente conforme el número de planetas aumenta para los 3 casos en la fracción de sistemas inestables este aumenta confirmando que el número de planetas fue un papel muy importante ¿no? y ahora ¿qué pasa con las inestabilidades? ¿en cuándo? ¿en qué momento sucede? pues aquí en estos histogramas estoy mostrando cuando ocurre el primer cruce de órbitas cuando ocurre la primer pérdida de planetas y podemos notar que la mayoría de eventos ocurren en el primer giga año de la fase de enfriamiento de la Tierra y conforme el tiempo va aumentando el número de eventos disminuye aquí también he puesto simplemente para mirar en qué momento los planetas las colisiones planetas estrellas suceden y pues podemos mirar qué pues están sucediendo en todos los 10 giganos también estamos encontrando que dependiendo de la masa de los planetas hay diferentes comportamientos dinámicos entonces los sistemas que por lo regular tienen planetas de baja masa que hemos definido como baja masa los de 1 y 10 masas de la Tierra prácticamente tienen cruces de órbitas sin perder un planeta mientras que los que tienen más de 100 masas de la Tierra no tienen este comportamiento o sea si hay un cruce de órbitas lo más seguro es que el planeta salga ahí y entonces estamos mirando esos comportamientos de igual forma si nosotros miramos detenidamente en tiempos cuando ocurre el primer cruce de órbitas y cuando ocurre la primer pérdida después del cruce de órbitas la primer pérdida del planeta pues vemos que los planetas de baja masa permanecen dinámicamente activos escalas de gigantes mientras que los de alta masa que son los de 100 y 1000 masas de la Tierra ocurre el cruce de órbitas casi inmediatamente después de que la enana blanca se formó y unos cuantos millones de años después ya el planeta se inestabiliza entonces los planetas grandes se inestabilizan mucho más rápido y esto ya se notaba esta tendencia ya se había notado cuando analizamos los sistemas observados de tres planetas en donde se hizo esta comparativa nuevamente primer cruce de órbitas pérdida de planetas en diferentes los dos diferentes regímenes de masa entonces la mayoría de eventos ocurren en el primer gigaño y luego esto decrece y finalmente ¿qué pasa con los planetas que son lanzados a órbitas muy cercanas de la enana blanca? pues ya se ha detectado en dos mil veinte fue reportado el primer planeta detectado por tránsito orbitando en la blanca con un periodo de uno punto cuatro diez es decir está orbitando a cero punto cero dos a un o sea súper cerca ¿no? y aquí estoy mostrando el tránsito ¿no? que reportaron con la detección con diferentes telescopios ¿no? que es CES BICER TES ¿no? entonces lógicamente no es un cuerpo en desintegración porque el tránsito es simétrico entonces es un planeta es un planeta que todavía no tiene bien compreñida su masa pero se estima que está entre este rango de masas de entre uno punto seis y catorce masas de Júpiter bueno entonces nosotros queremos saber qué pasa con los planetas en estas inundaciones que alcanzan distancias muy cercanas ¿qué distancias? bueno pues estamos interesados ver cuándo van a cruzar el radio de Roche que típicamente es de un radio solar cero punto cero cinco aus también si llegan a cruzar diez radios Roche que Veras y colaboradores en dos mil dieciséis en su trabajo teórico dicen que cuando un cuerpo ya está a estas distancias las fuerzas de madera pueden afectar la órbita del planeta circularizándolo porque recordemos que si viene desde muy lejos es porque tiene una órbita muy excéntrica más de punto nueve nueve en excentricidad entonces el hecho de que esté cruzando estas esta distancia pues quiere decir que por cada paso del pericentro las fuerzas de madera le van a arrastrar en el fin lo van a circularizar entonces posiblemente eso es lo que le pasó a WD1850 por eso está orbitando tan cerca de la estrella no es que tenga una exilicidad muy grande y bueno pues queremos ver esta fracción de planetas en nuestras simulaciones y bueno aquí está la estadística que encontramos con los sistemas simulados basados en los sistemas exoplanetarios WD1850 entonces podemos notar que los sistemas de dos, tres y cuatro planetas apenas y las y menos del 10% de simulaciones inestables dieron lugar a planetas que cruzaran los diez radio o que incluso cruzaran el radio pero los sistemas de cinco y seis planetas si tuvimos una fracción significativa más del 20% que tuvieron estos planetas y ahora ¿qué masas tienen esos planetas? pues están entre el rango de super tierras a Saturn entonces con esto estamos proponiendo que las inestabilidades dinámicas en sistemas con múltiples planetas pueden originar planetas que están orbitando muy cerca de dinámicas blancas sin la necesidad de mecanismos adicionales como envolvente común o oscilaciones de resonancias dido-cosay y bueno finalmente ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué queda por hacer? pues queda muchísimo pero bueno primero que nada pues estamos teniendo ideas que pues podríamos explorar nuevas recetas de evolución estelar donde prácticamente ya se incluyen cursos térmicos etcétera como el código mesa pues para tener una evolución más real ¿no? además si queremos estudiar a más detalle justo en esta en estas fracciones de tiempo de la fase evolutiva de la estrella pues necesitamos que el código que el modelo esté bien constreñido ¿qué otra cosa podemos hacer? pues podremos ocupar acoplamento de códigos de hidrodinámica con inactuercos porque efectivamente ¿no? si queremos por ejemplo estudiar las interacciones planeta estrella en la fase AGB o en la fase de nebulosa planetaria donde el planeta esté o envuelto en la envolvente que está expulsando una estrella pues necesitamos ¿no? acoplar el código de hidrodinámica entonces aquí hay herramientas como el código FLASH en el ambiente AMUSE y que puede conectar en el cuerpo con hidrodinámica y pues se pueden hacer este tipo de ejercicio ¿no? o inclusive estudiar los planetas que están que pueden acercarse a la enana blanca y que pueden generar un disco ¿no? por la evaporación del mismo planeta y bueno pues también utilizar códigos en el cuerpo que tengan más física ¿no? por ejemplo ya este recientemente se publicó un código se llama REBON y REBONX en donde prácticamente están involucrando más física como fuerzas de marea relatividad general relatividad fuerzas de radiación que pueden afectar también la dinámica de esteroides pues ¿para qué? pues precisamente para estudiar a más detalle los planetas que se están acercando a la enana blanca y donde las fuerzas de marea sí importan o para hacer estudios con discos de planes decimales ¿no? porque hasta ahorita no he no he estimulado sistemas de planes decimales con múltiples no solamente tenemos los de la literatura y bueno pues ya con esto con estas conclusiones termino mi charla muchas gracias ¿cuántas horas CPU típicamente te tomaban cada modelo? bueno típicamente o sea si el cuerpo es estable unas cinco horas ¿sale? pero si hay inestabilidades entonces el código como es tiene un paso de tiempo adaptativo y más si el planeta es lanzado hacia la estrella entonces requiere una mayor resolución entonces ahí el tiempo puede incrementarse a diez si tienes una dos órbitas que se cruzan supongo que la probabilidad de que dos planetas choquen así de frente es bastante baja lo más probable es que tengan un encuentro cercano y uno salga eso ese que sale volando lo cuentas ¿cómo lo cuentas? porque presentas el cruce de órbitas y cuentas los planetas expulsados exacto ya está incluido o sea ¿lo cuentas dos veces? no una vez una vez sí solo la primera o sea si tuvo un cruce de órbitas y luego fue eyectado eso ya cuenta como una inestabilidad porque la incluso en la órbitas fue la que causó la ley entonces ahí solo se cuenta una vez yo justamente regresando al punto inicial de qué es lo que lleva metales a eso entonces tú lo que determinas es digamos los planetas pero planetas en el sentido grandotes pues pero lo que realmente lleva a los metales son los asteroides sí es cierto entonces la cosa es que por ejemplo si tienes un planeta como el que estudias al final donde se circula o sea empieza con una órbita muy excéntrica y ¿qué le pasa a sus asteroides? o sea me imagino inicialmente tienes volcanoes o lo que sea siguiendo al planeta pero perturbas la órbita del planeta de una tal manera que no sé si si estos asteroides se pierden en el proceso caen a la estrella pero me imagino que no sobreviven a la perturbación de la órbita sí claro no es la misma escala de tiempo pues lo que perturba los asteroides y lo que perturba el planeta grande sí efectivamente de hecho por ejemplo si nos remontamos a los estudios que se han hecho asteroides más planetas encuentran que cuando existen estas inestabilidades dinámicas hay mayor fracción de asteroides lanzados hacia la estrella que los que son eyectados mientras que si el planeta está orbitando en una órbita estable sí puede haber inestabilidad de asteroides en una escala mayor pero la mayoría son eyectados entonces sí los 5 esos son de ser autoback es no de este asteroide no importa la posición siempre caen hacia una lanca o si tienen que estar es como muy endejado sí de hecho nada más se han probado por ejemplo estos trabajos de asteroides con planetas han puesto por ejemplo un sistema de 3 planetas con un cinturón interno como el el cinturón de asteroides del sistema y otro con un cinturón externo como el cinturón de cuello entonces lógicamente ellos han encontrado que existe una mayor probabilidad de tener asteroides que son lanzados y si vienen del píner asteroide que que está más alejado pero el más alejado también puede fluir porque ya vemos que si el planeta es excitado a distancias que son muy grandes y hay cinturones de asteroides o nubes de borde incluso pues esos asteroides pueden ser lanzados entonces el papel de los cinturones de maría en planetas es o sea los cinturones de maría son responsables de romper el planeta o de acercarlo a la estrella los dos los dos entonces ¿planetas más grandes sean más fáciles de romperse? ¿planetas más grandes? sí por la diferencia de la fuerza en un lado que en el otro y aparte bueno una de las ecuaciones que mostré depende mucho de su densidad ¿no? de hecho la ecuación del radio de Roche puede ser dada en términos de la densidad entonces cuerpos que sean mucho más densos pueden sobrevivir más tiempo fuerza de maría para destrozar la mayor parte de los cinturones sí o cadenzo que es un núcleo así es pero esa atmósfera que la racón no va a contaminar sí sí va a contaminar de hecho ahora que lo mencionas hay una detección de un planeta que está inferido no se ha visto pero está inferido por la detección de un disco de gas ¿por qué? porque se presupone que este planeta está orbitando unos 15 radios solares o sea está cerca pero no se puede ir a observar la atmósfera ha sido fotoenaporada y ha formado este disco entonces esa atmósfera está siendo el disco de gas y entonces eventualmente este planeta pues va a terminar con un cuerpo rocoso y pues posiblemente carnitario entonces si va a contaminar ese estrello ¿Tienes este criterio para cosas de hombres? Ajá ¿Sabes si explica la ley de tu tema esa me parece que sí pero no no tengo lo o sea simplemente ese criterio te va a decir si para una distancia de separación una excentricidad una masa el sistema es estable y el sistema nada y vamos a tomar una pregunta de Ricardo antes de ir a ver ¿Se ha hecho un estudio de este tipo con lunas desplanetadas o así imagino que también a lo mejor si se llevan sus lunas podría crear si de hecho si ha habido trabajos esos no los he leído en detalle pero sí he visto que les llaman múltiples y ahora no sean los planetas los que estén contaminados por sus luces son los que son los que han perdido la contaminación le llamas contaminación porque es presumiblemente poca masa pero en comparación en términos de masas planetarias cuánta masa deberíamos esperar cuántos planetas necesitamos aventar de hecho se ha estimado de las enanas blancas con metales que tienen bien definidas las abundancias de estos metales se les ha estimado una masa de asteroides seres quiere decir que se han comido asteroides del tamaño de seres es lo único que se ha estimado hasta el momento, sin embargo si se han comido planetas pues debería de deberías decir que incluso esto sería está contaminando demasiado está generando demasiada demasiados metales comparado con lo que se observa exacto posiblemente no es que los esté comiendo de golpe sino poco a poco, mesuradamente también los nuevos modelos de evolución estelar predicen que las enanas blancas tienen menos material Raúl usó un modelo de 3 más solares que predicía .7 de enana blanca, pero esos son modelos muy antiguos, ahora los de 3 predicen .6 entonces tienes que tomarte .1 masa solares para llegar a enanas blancas están contaminadas por lo menos .1 es muy imposible digamos pero ¿cómo terminarían unos satélites por ejemplo de un planeta tipo júbila que tiene como deseas? ¿tienes una idea de acercarse donde van sus satélites? si son absolutamente las estrellas expulsadas .7 si de hecho por ejemplo cada cuerpo tiene un radio de influencia gravitacional entonces todas las zonas de púpiter están dentro del radio de influencia de gravitación pero si tiene un encuentro cercano como Wilberto dice entonces a lo mejor el otro planeta le arranca sus lunas ¿no? y entonces posiblemente muchas de ellas pues salgan disparadas y ya estén a merced ahora sí de la estrella del campo gravitacional entonces o de los otros planetas que hay en sobrevivir entonces ahí sí ya depende de qué suceda en el sistema que tanto sea caótico pues vamos a ver si las lunas son lanzadas hacia adentro o hacia el mar pues es una fuente posible de contaminación sí también las lunas ¿tienes una pregunta? ¿ustedes cómo se espera el futuro de ese sistema solar? ah bueno muy buena pregunta bueno pues pasando lo que sabemos primero que nada cuando el sol se vuelva gigante roja pues se va a comer a un uribe la tierra está en ese límite de que ah pues si se lo va a comer o no dependiendo de qué tanto radio fresca el sol y cómo afectan las fuerzas de mar porque ya vimos que las fuerzas de mar cuando esté fuera de la envuelve de este lado pues va a bajar entonces Marte Júpiter y todos los demás sí sobrevivieron ahora ¿va a ser estable o inestable? bueno pues basándonos en lo que estamos encontrando podríamos decir que puede que existe una probabilidad que sea inestable ¿no? entonces en algún momento Júpiter y Saturno principalmente que son los más masivos pueden tener alguna inestabilidad que afecta pero bueno pues hay que hay que tomar en cuenta todo este detalle de modelos pues para poder decir eso le va a pasar al sol ¿no? que es last question entonces bueno como en el principio es entonces la cantidad de metancias que se encuentran en danas blancas es una una seña observacional de que el texto para antes han estado formando hace 10 días no es una evidencia observacional que hay sistemas planetarios que sobrevivieron a la fase evolutiva de la estrella central y que ahora están siendo detectados todavía les queda giga años por evolucionar o les quedan gigantes exacto pero venimos cuando se le estrella ya si o sea por ejemplo las enanas blancas si suponemos no sé bueno es que es muy difícil porque por ejemplo una estrella de una masa solar pues va a tardar más de 10 giga años de volverse enana blanca entonces quise que las enanas blancas que estamos observando pues son de estrellas más masivas ¿no? que se han de haber formado hace 5 gigantes y dependiendo del cooling time del tiempo de enfriamiento pues te podrías explicar que al menos un giga año de historia ya tiene pero los planetas se forman lo que pasa es que dice que se los de estrellas se los devoró recientemente el hecho de que se detecte ese material contaminado es decir que confirmo que este es exactamente sí ok ok so let's let's thank Raul again thanks everyone see you next week thanks 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 thanks